¡Vamos a bailar! 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 Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Que su cual estar tan lejos Un niño pequeño Un niño pequeño Un niño pequeño también siempre lo recuerdo Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto Yo la quiero tanto que sin mal estar tan lejos Un niño pequeño, un niño pequeño Un niño pequeño también siempre lo recuerdo Ella no es bonita, tampoco es fea Ella es muy sincera y también es buena Ella no es bonita, tampoco es fea Ella es muy sincera y también es buena A la banda universal Se ha estado compare Puro universal Para la familia de la luz de Jesús ¡Claro! 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 ¡Claro!